Estas son las primeras planas del día de hoy, miércoles 16 de octubre. Zona Franca, autoridades evaden responsabilidad en posible colusión del crimen de siete municipios. El AM, renuncia a comisario de Lagos de Moreno y delitos del fuero común, van a la alza. El Sol de Irapuato, amenaza riesgo en pandemia VIH. El Sol de Salamanca, ni regateos ni jaloneos en seguridad, alcaldesa. El Sol de León, en asaltos mueren ocho materialistas. El Heraldo de León, se gradúan 65 de la academia. El Correo, adeudan a maestros dos meses de sueldo. El Milenio, detectan infiltración de criminales en siete municipios del estado.